Yo recuerdo que llegué a Onda Tanina, el brujo de aquí de Vega. Y yo recuerdo, hermano, que cuando llego a Onda Tanina, todavía no había empezado el petróleo, estaban tocando el dulce. Y recuerdo que cuando llego a Onda Tanina, había un jabalí, hermano, que no era un jabalí, tenía los colmillos afuera y tenía un diente de oro. Escúcheme bien, yo sé que mucha gente aquí en San Pedro fueron a Cepriller a Tanina y recuerdan a aquel puerco grande, que no era un puerco, era un agente que él había traído de Haití. Y yo recuerdo que cuando solté el pañuelo, me cuentan ellos que allí me subió aquel demonio y llamaba a Onda Tanina y allí empezó a hacer dinero por la boca. Y empezó a omitar dinero por la boca. Y empezó a darle dinero a los tapujés, a los que tocaban, a los difunto Yelifei, a Seussá, que anda por ahí, Toloco. No sé si tú conoces a Seussá, uno que anda por ahí. Seussá también me tocaba fiesta a mí. Seussá, yo recuerdo que tocó ese año. Bueno, creo que Machuca también estaba ahí ese año. Y yo recuerdo que allí, hermano, cuando ese espíritu empezó a dar dinero, pues me cuenta la suegra que yo tenía, que era mi plaza, me cuenta ella de que va a estar en cabeza de mi señor, lo reprenda, va y se acerca al cliente a Tanina y le dice, mira, tú no has visto nada aquí, coge para allá, para donde mi caballo, que aquí tú no has visto nada. Tú tienes tres hermanos presos y te mataron tu esposo. Y la mujer empezó a llorar. Pues ese espíritu dio un palé, de un palé. Y la mujer se sacó muchísimo dinero también. Pues cuando yo estoy en mi casa, al otro día me subió, me subió, me subió Tillán. Señor, lo reprenda en nombre de Jesús. Porque ya no puede, ahora es Cristo. Y cuando llega este espíritu, dice que no me dejen ir a la fiesta porque me tenían, el buscán me lo tenían preparado. Y yo sé que aquí hay gente que sabe lo que estoy hablando. Y saben qué es lo que estoy hablando de un buscán, qué es lo que es un buscán. Que después, pues hablaremos en eso. Hay muchos temas de qué hablar y yo sé que esto es para algo. Y yo recuerdo que allí, hermano, me tenían el buscán preparado. Pero yo como quiera fui. Bueno, en este día se frisaron los aires, así como acabo de decir. Lo que hoy estamos iniciando es algo que da escalofríos a la mayoría de personas que escuchan este testimonio por las cantidades de cosas que Satanás puede hacer a través de una vida. Hoy estamos descubriendo lo que puede hacer una persona que se encuentre en las garas de Satanás. Siempre le pido a los hermanos que se mantengan en comunión. Si usted no está apto para ver este video, si usted lo inició, salga del video ahora mismo, salga. Váyase a otro video. Y luego que usted ayune y se prepare, ve este video. Porque lo que se va a hablar es algo muy profundo. Bueno, ya se dieron varias entrevistas. Creo que esta es la parte 4, ¿verdad? Si no me equivoco, parte 4. Creo que vamos por la 4, sí, sí. Creo que vamos por la parte 4. Y hay personas que todavía este tipo de contenido le ha dado un poquito de pesar porque no pensaron que cosas tan profundas se vivían en lo que tiene que ver con la brujería, en cosas que tienen que ver con Satanás. En la entrevista pasada estuvimos hablando de profundidades y hoy vamos a concluir o a terminar una parte o a hablar de algunas partes que no se concluyeron en el video pasado. Pero antes de yo darle paso también a mi invitado para que se presente y así continuar con la entrevista, siempre le invito a que ayune, a mí a que se suscriba, vaya a Instagram también y nos siga allá que yo sé que será de gran bendición. Todo el contenido ya he anunciado en varias entrevistas que estamos ya estructurando una película que yo sé que será de gran bendición. Usted se va a llevar todas las actualizaciones por ahí por Instagram. Estaremos publicando las fotos, estaremos publicando parte de los videos, de lo que se está haciendo. Así que sea parte de lo que vamos a iniciar en esta nueva temporada. El invitado que traemos en el día de hoy, como siempre, nuestro hermano Daurin Frías. Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a la plataforma Jonathan Pascual TV. Amén, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios primeramente y a su audiencia tan linda y tan bonita que por vía de esta onda sonora ellos pueden escuchar misterios revelados en esta tarde. Gloria a Dios. Se ha hablado mucho de la Lugau o los Lugau que son brujas, por decirlo así. Se ha hablado de lo que son los zánganos, los galipotes. Se ha hablado de lo que son los papaocor, los honganos, entre otras cosas que son un poquito fuertes. Mayormente cuando se exponen estos temas no se da una clara traducción porque muchas veces incluso la gente que se metió a estas prácticas no sabe traducirlos. Simplemente ellos saben que hacían algo, pero no saben cómo traducir lo que ellos vivían. Por ejemplo, hemos visto personas que se convierten en perros, en gatos, en animales de diferentes tipos, se convierten en brisa, en tocón, entre muchas cosas más. Tú testificabas que te llegaste a convertir en caballo. No sé si te convertiste en otro tipo de animal ya más adelante. No, no, en caballo. También testificaste en días pasados donde tú entraste ya en lo que tiene que ver un asunto donde mataste una bruja. Y en esta parte fue donde nos quedamos porque dijimos que lo íbamos a dejar para la otra entrevista. Entonces, hay personas que no saben que esto existe en el mundo espiritual, lo que son las brujas, la Lugau como se conoce en Haití, entre otras cosas más. Y quisiéramos escuchar desde la parte de Darwin Frías si existe la bruja o no y qué pasó con esa bruja que tú testificas que tú mataste. No sé qué pasó ahí en esa parte. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es una bruja y cómo operan estas entidades que salen supuestamente en las noches? Bueno, la bruja, ellas operan con un espíritu, un demonio que se llama Animasola. Este demonio se llama Animasola. Este es el demonio que la dimensiona a ella y le da la potestad junto al zángano. Porque el zángano es el que le abre la vía para que ella pueda volar una bruja. Pero antes de yo profundizar en esta tarde y yo hablarle de qué pasó con esa bruja, que hace un año yo, bueno, vivía aquí en San Pedro, cuando esa bruja falleció porque nosotros la matamos por un hijo de ella que fue al altar allá. Pero antes de yo profundizar esto, quiero dar una explicación. Porque me dijiste que hay gente que hablan y a veces no te, o sea, ellos no identifican lo que es la cosa. Lo ungan, el número uno, el ungan es una religión. Ungan no es el rango en la brujería, eso no es nada en la brujería. Eso es la religión, la religión del vudú. Ahora, cuando yo hablaba de un zángano, en la otra entrevista, te decía que le gustaba caminar por el río al zángano, pero el zángano también camina en la tierra, también, no solamente por el río. O sea, los zánganos son de, para explicarlo mejor, el zángano es un demonio de agua, por decirlo así. No, no. O una persona que se comporta de este tipo, de esta forma, que se transporta a través del agua. Claro. Pero, ¿por qué tú dices que también camina en la tierra el zángano? Te voy a explicar por qué. Cuando yo te decía que caminaba en un río, no era que él caminaba en el agua. Es que el zángano está aquí parado y él te tira un pie y está en Romana. Un zángano es algo alto, algo que tú nunca le ves la cara. Pero él opera por el río, porque en el río es que está el poder de él. Ok. En el río es donde se alimenta el poder de un zángano. En el río es donde el zángano toma posición de lo que es la fuerza del río y la fuerza del viento. Por eso es que él se tralada, por eso es que él va lejos. Yo recuerdo que una vez, aquí mismo, en San Pedro, yo venía del Bastella Esperanza y yo venía llegando a los guandules de aquí. Y en la línea donde pasa el tren, donde pasa el tren, ahí me apareció un zángano. Los cines temblaban. Y cuando yo vengo caminando, yo vengo con otro compañero. Pero ese no era brujo ni nada. Ese se asustó, se llamaba Radamé. Y me agarra, vamos a devolverlo. ¿Qué es esto? Y le dije, tranquilo. Y yo recuerdo que cuando llego a la línea donde pasa la máquina, que es una cruz de camino, que es un calfú, pues allí yo brinco y cruzo los pies. Porque cuando tú te encontrabas con eso, en el mundo de las tinieblas, ya no, porque yo lo reprendo en el nombre de Jesús y caí pataleando a distancia. Ya no. Yo me cruzaba y cuando me cruzaba yo empecé a hablar con él. Y yo nada más le doy a la risa. Me crucé porque si me pasaba por encima el zángano, me moría. Porque el zángano está aquí hoy y tira una zancay que hay en Romana. Por eso es un zángano, por eso es algo alto que tú nunca le ves la cara. En eso, de repente se desaparece el zángano, tira el pie por un lado, no lo tiro para arriba de mí. Y me aparece ahí lo que es un zampuelo. Los zampuelos son unas bandas, ¿verdad? Sí, son bandas, igual que en los daúl. Los de Chimá también. Los de Chimá también son una banda. Son unas bandas que comen gente. Comen gente también. Hay mucha banda. Mira lo que pasa con la banda. Antes de entrar ahí, explícame lo que pasó con el zampuelo, antes de salir de ese punto. Voy a decirlo cuando te apareció el zampuelo. Cuando me aparece, me dice que le dé un cigarro. Y yo le digo, pero si tú quieres un cigarro, dame unos fósforos. Porque si tú quieres un cigarro, tú tienes que tener fósforos con que prenderlo. Tú quieres un cigarro, yo te voy a dar un cigarro, pero tú me das un fósforo. Y ahí se fue. Con el que yo andaba. Hermano, duró tres días con fiebre. Y de que se apareció. Oye, dobló una esquina corriendo, ya tú sabes. Pero yo sabía lo que era. Por eso, hermano, es que esto no se testifica. Porque no todo el mundo vive para contar algo como esto. Ya cuando tú tienes brujería encima, ya pactos y cosas raras, es que tú puedes testificar. Porque a la mayoría de gente que ve estos episodios, le da fiebre. Incluso tú siendo cristiano, te da una fiebre que casi te muere. Si no, está en el espíritu bien, sí. Porque eso afecta a tu cuerpo. Así es. Porque tú estás viendo algo que no es normal. Quiero preguntarte algo, Dauri. Porque cada brujo y mal que se transformaba ya en animal, tiene un área geográfica donde puede moverse. Claro. Y hasta cierto nivel los patos que hacen. Por ejemplo, hasta los calfús. Por eso tú hablabas de un calfú que cruzaba el riel. Porque ahí aparentemente había un punto donde ese sangra no se paraba. Exactamente. Ahí en ese punto me imagino que llegaba quizá agua o quizá viento o quizá en otra forma. Porque en realidad, cada calfú es como un punto donde yo obligatoriamente tienen que pagar un peaje, un puente. Es un tránsito. Es un tránsito. Es un tránsito. Es un peaje. Para poder cruzar. Exactamente. Tu jurisdicción en lo que tiene que ver con la brujería o tu punto de contacto, ¿hasta dónde llegaba? ¿Has llegado de un punto a otro o prácticamente tú abarcabas ya lo que tiene que ver el territorio nacional? ¿O fuera de otros países? No, porque recuérdate que yo creo que fue la primera entrevista que te hablé de cuando yo estaba en Panamá. Que saqué mi espíritu de mi cuerpo. Recuérdate que hablamos de eso. Que yo practicando el libro de magia negra. ¿Qué fue lo que te llevó ahí ese día a Panamá? Yo iba a soltar un preso. Porque con el libro yo aprendí a sacar mi espíritu de mi cuerpo. A veces en mi casa duraban dos días viendo mi cuerpo. O sea, tú aprendiste lo que son las oraciones. Exactamente. El libro me preparó. ¿Qué demonio fue el que te preparó? ¿Qué oración tú hacías? ¿A qué demonios? No puedo decirte la oración porque entonces estoy dando indicaciones a gente que van a ver esta entrevista y pueden buscar eso. Te entiendo. Y pueden aprender cosas que no son de vida. Amén, hermano. Te entiendo. Pero sí te puedo decir de que yo saqué mi espíritu de mi cuerpo y eso me pasó. El libro me decía que en dos días tenía que estar en mi cuerpo. Y pasé por un parque de allá para acá. Porque con una gente presa me traía una ropa suda de otra nación. Y con el sudor yo llegaba donde estaba. Y yo recuerdo que iba pasando por un parque. Te lo dije en la primera entrevista. Y allí había un cristiano. Había uno cristiano. Y el que estaba predicando dijo, se neutralizan los aires. Dure tres días sin moverme en el aire. Para poder volver a mi cuerpo. Tres días en el aire. Y el libro decía que eran dos. Y yo entiendo que si estoy vivo era porque yo tenía un propósito con esta audiencia para este tiempo. Y para toda aquella persona que escuchara esta entrevista. Pero también quiero especificarte algo. Porque me está haciendo una pregunta y luego llega otra y yo quiero hablarte algo. Correctamente. Me dijiste que en el Calfú que si se conectaba el sángano con el agua. No, no, no. Lo que pasa es que la brujería se compone de muchas ramas. Entonces tanto como el del agua necesita el de la tierra. Como tanto el de la tierra necesita el del agua. Porque la brujería se trabaja en un conjunto. Es igual que cuando un brujo le prepara un trabajo de brujería a alguien que esté en otra nación. O va a sacar a alguien fuera del país. Si le está trabajando un guedé o le está trabajando algo terrenal que es de la tierra, que no del agua. Está asignado a un indio para que mueva eso. Pero no se dice que ellos se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Porque hay uno que controla el fuego, hay otro que controla el agua, el viento, tierra, entre otras cosas. Entonces no hay que pedirle un permiso especial a uno de esos demonios para poder cruzar. Claro. No hay que pagarle. ¿Qué era lo que había que pagarle para poder cruzar? Mira qué pasa. Entre ellos, entre los demonios, se dan sus permisos uno con otro. O para que tú trabajas en el agua tú tienes que llevar un servicio. Porque tú tienes que llevar un servicio el del agua. Para que el agua le dé paso al trabajo. Claro está, con una oración que no te voy a enseñar. Porque esto no funciona sin oración. Esto funciona con una oración. Yo simplemente estoy hablando de cómo yo me movía. La brujería tiene muchas ramas, pero la brujería al final se direcciona por una sola dirección. ¿Por qué? Porque tanto como el del agua y el de la tierra trabajan en una combinación. Porque hay trabajo del agua que le llega a lo del agua, que no lo pueden hacer en el agua, tienen que hacerlo en la tierra. Y por eso los espíritus viven bajo, claro, bajo un respeto. Explícate mejor, porque hay un pueblo que se está mirando ahora mismo. Y no queremos crear un poquito de confusión, sino que las personas puedan entender lo que estamos hablando en este día. Ok. Me imagino que lo que está diciendo es que prácticamente ellos se respetan, pero que trabajan en conjunto. O sea, son un reino. Exactamente. Ellos no se dividen, sino que ellos trabajan cuando saben que es un trabajo para el agua, ellos facilitan los medios para que se pueda hacer ahí. Exactamente. Tú dijiste hace un rato que obligatoriamente hay que hacer un trabajo ya para el agua. ¿Qué tipo de comida o qué tipo de bebida o qué tipo de sustancia se utilizaban ya para los demonios que son del agua, del fuego o del viento? Porque hay comidas específicas. Claro. Y eso lo hemos visto en los altares. Sí, claro. Por ejemplo, vemos el refresco rojo, vemos el refresco negro, vemos, entre otros refrescos, vemos sidra, vemos, incluso hay personas que para el refrescante también le vacían una champaña, entre otras cosas más. Sí, lo que pasa es que el del agua, dependiendo al demonio asignado del agua, porque hay diferentes, igual que hay una división en la tierra, hay una división en el agua, no un solo indio que hay en el agua, no, es una rama, pero siempre al indio se le lleva, al agua se le lleva, se le lleva uva, porque el indio es lo que come fruta, se le lleva un pecado de sabrío, se le lleva, también se le puede llevar una champaña. No es que estoy dando receta con esto, porque yo no vengo a dar receta, yo vengo a hablar de un cristo que rompe la cadena y que rompe el diablo, porque esto se hace con oración, para que usted no vaya a inventar una cosa de esta, porque mi intención es edificarle, no dañarle, y ese servicio se le lleva al agua, por eso cada cual tiene su servicio diferente y cada cual opera diferente, porque la comida que tú llevas al agua no es la misma que tú le vas a don Petró. ¿No le gustan los, a los indios no le gusta el romo? No, 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 al indio tú lo que le llevas es, tú le llevas después una sidra, agua de coco, agua de coco, se le lleva su coco, se le lleva caña al río, eso es lo que se le lleva al indio, o sea la división indiana, eso se llama división indiana, para que aprenda a cómo pronunciarla, se llama división indiana. Ok, estamos aquí para eso. Entonces en esta parte, hablaste de, nos quedamos en esta parte, donde te apareció este personaje en medio de riel, entonces la parte donde entraste con lo que es la luga o la bruja, esta parte no lo mencionaste, entraste en otros puntos, ¿qué tú me podrías decir de esto? ¿Cómo fue que tú la mataste? ¿Se puede matar una bruja con brujería también? Déjame aplicarte algo. ¿No trabajan para el mismo reino? No, déjame aplicarte algo, no, déjame aplicarte algo, mira, el luga o no es una bruja, no, yo nunca te he dicho que el luga o es bruja, el luga o es un rango, es una banda también, es un tipo de vandalismo, el luga o. Pero en Haití le llaman bruja, el luga o es luga o y bruja es bruja, amén, por eso que confunden, un hongán, un hongán, no, un hongán fue un brujo normal, ¿tú me entiendes? Pero dicen que el hongán ya viene siendo un nivel superior al papá Bocó. No, el hongán es una religión, es la religión, eso no es un rango, el hongán es una asociación de brujos, ¿me entiendes? Es la religión lo que abalca, eso es un hongán, un hongán no es un rango, como decir, bueno, yo era San Puelo, o yo era Galipote, o yo era Misangó, o yo era Zángano, ¿me entiendes? O yo era Tilopuén, o yo era Enjimal, eso son bandas, que a diferencia de eso, para profundizarte un poco en cuanto a la bruja, quiero hablar algo que yo sé que va a mover a San Pedro ahora mismo. Gloria a Jesús. Y es que cuando a mí me pasó lo que me pasó con el zángano en la cruz del camino, del riel, del ingenio por venir, cuando me aparece aquel zángano, después me aparece un pequeñito, al otro día por la mañana, cuando yo me levanto, yo entro a Los Guandules, el barrio de Los Guandules, y llego a la casa de la difunta Andrea, la mamá de Benito y del difunto Tigazón, que era un brujo conocido aquí, y cuando yo llego, había un viejito, llamado Kelemo, me enseñó a muchos puntos la brujería de él, y cuando yo entro me dice, ay, chichi, échame, él decía así, porque era alcohólico, y me dice, tú tienes algo grande, tú eres un brujo de verdad, tú eres un mal feté, me dijo, porque anoche yo te iba a matar y yo no pude, o sea, que era él que estaba allí operando, en aquella línea, vuelto un zángano, era él, que estaba operando, allí en aquella línea, donde pasaba aquel vagón de caña, donde pasaba aquel tren del ingenio, era él que estaba operando ahí, y por eso él me dijo, tú tienes algo fuerte, y tú eres un brujo, tú eres un mal feté, me dijo él, y de ahí que él me dio muchos puntos, y hablo de esto porque viene relacionado también, como cuando hablamos de café, que hablamos de una gente grande en la brujería, fuerte en la brujería, también Kelemo fue una gente que se dio a conocer a la brujería y me dio muchos puntos también en la cabeza, pero lo importante no es que me dio puntos, lo importante es que Cristo me hizo libre y Cristo me libertó, entonces yo quiero hablarte, para entrar profundo ya, que es lo que está pidiendo la audiencia, porque la audiencia también me está pidiendo, me están escribiendo mucha gente, y yo quiero profundizar un poco esta tarde, para que la gente pueda ser empatado por el poder de Dios, amén. Mira, yo recuerdo, y si estás viendo esta entrevista y todavía tú estás vivo, si no eres cristiano, te suelto que busque a Dios y te convierta a Cristo, y si eres cristiano o todavía estás vivo y estás viendo esta entrevista, te voy a pedir que me llame por el teléfono, llame al canal, yo recuerdo que estando yo era flaquito, yo recuerdo que me llegó una gente de Romana, cuando me llega esta gente de Romana, esta gente me dice a mí que hay una bruja que le está chupando a un niño, pero que ya le había matado a uno, y cuando llega ya al altar, yo recuerdo que un espíritu de lo que yo poseía, porque ya no poseo demonios, lo que tengo el espíritu de Dios sobre mí, a él sea la gloria y el honor, recuerdo que me dice, prepárale esto, pero antes de suceder eso, se le dijo a él allá en el altar, ¿tú te aseguro que la quieres matar? Y él dijo que sí, y si tú estás viendo esta entrevista y está vivo todavía, yo creo que tú llames, porque es necesario que la gente sepa que esto es real, para que la gente abra sus ojos, y deje la brujería y busque a Cristo, y yo recuerdo que te preparé un asunto, cuando te preparé el asunto que te preparé, te dije que el primer animal que entrara negro a tu casa, le echara eso, y mataste a tu mamá, cuando le echaste eso, mataste a tu mamá, la mataste, de eso hace años ya, y yo quiero que si tú estás viendo esta entrevista, yo quiero que tú llames al canal, para que tú hables de lo acontecido, porque es necesario, y no tienes que dar tu nombre, para no traer recuerdos familiares, pero es necesario que tú lo hagas, para que mucha gente abra los ojos espirituales, y puedan también recibir a Dios, como nosotros recibimos a Cristo, y somos salvos. ¿Pero cómo fue que mató a la mamá? ¿Vino a convertir en un animal fue? Sí, a él se le preparó, lo primero que entra a tu casa negro, échale eso, entró una gallina negra y le tiró la olla de agua caliente, y la mató, eso salió en los periódicos, en aquel tiempo, eso salió en los periódicos en aquel tiempo, o sea que si todavía hay un periódico viejo por ahí que alguien lo tiene, súbalo, porque eso salió en los periódicos también, sí, eso salió en las revistas Sucesos, también de aquel tiempo, ustedes lo pueden buscar, que eso está por ahí, pues bien hermano, y quiero profundizarte un poco, y me disculpa que estamos hablando de una dimensión espiritual, y quiero entrar a otra dimensión espiritual, porque la gente me está preguntando, y me está diciendo, Darwin, ¿cómo llegaste a Cristo? Y me está diciendo, Darwin, cuéntame eso, yo sé que hay gente hermano, que van a creer que esto es una película, porque el que no ha vivido lo que tú has vivido, no entiende lo que tú viviste, mira, Jonathan, cuando yo me entregue a Cristo, claro está, si me da el espacio para hablar de esta parte, mira, cuando yo llego a Cristo Jesús, yo recuerdo que llegué a Onda Tanina, el brujo de aquí de Vega, y yo recuerdo hermano, que cuando llego a Onda Tanina, estaban, todavía no había empezado el petró, estaban tocando el dulce, y recuerdo que cuando llego a Onda Tanina, había un jabalí, hermano, que no era un jabalí, tenía los colmillos afuera, y tenía un diente de oro, escúcheme bien, yo sé que mucha gente aquí en San Pedro, fueron a Ceprilla de la Tanina, y recuerdan a aquel puerco grande, que no era un puerco, era una gente que él había traído de Haití, y yo recuerdo que cuando entro ahí, recuerdo que él me dice, compadre, yo creo que usted me ayude en esta fiesta, y que usted venga a trabajar en el petró, porque yo montaba un demonio, el señor lo reprenda, que ya Dios me hizo libre, que se llamaba Jean Petró, es el dueño de la cabeza, se decía así en el mundo, porque mi cabeza es de Cristo, la gloria de Dios, y yo recuerdo que cuando llego, a ese priyé, que él me dice, compadre, yo creo que usted me ayude, porque yo no sé cómo trabajan los brujos ahora, pero antes, cuando yo hacía una fiesta a un priyé, yo le pagaba al brujo que se montaba en mi priyé, ¿por qué? porque había una fiesta que era del brujo, todos los años, y había una fiesta que era de los clientes, entonces cuando yo llego, recuerdo que había una homel, que cuando ese tiempo, era el mando Benítez que tenía una homel aquí, en ese tiempo, y yo recuerdo que llegué a una tanina, y yo estoy hablando, esto claro, porque hay muchos brujos, hay mucha gente que va a ver esta entrevista aquí, en San Pedro, y saben de lo que estoy hablando, y también saben quién era Darby Jean Petró, y yo recuerdo que cuando estoy adentro, digo, no, yo no puedo montarme aquí, porque yo veo una homel ahí afuera, tú tienes que pagarme, porque yo hacía como 20 días, le había dado a él también un dinero, porque se me montara en un demonio que él montaba, en una fiesta que yo tenía, recuerdo, que ese día, había, un hombre aquí en San Pedro, muy conocido, que la droga lo tiene medio loco hoy en día, pero es un hombre bueno, yo sé que Dios lo puede levantar, Dios lo puede levantar, y lo puede recartar, se llama Meme, Panamá, y yo recuerdo que estaba montado Meme, en un demonio llamado Gón Panamá, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y yo recuerdo que también estaba allí Mongolao, montado en Tillán, estaba también Balaguer, hermano de Mongolao, montado en Tillán también, en dos Tillanes, en Tillán Pie, y Tillán Dantó, y yo recuerdo que allí se la fueron a los machetazos con Meme, montado en Panamá, porque los demonios pelean, y yo recuerdo que yo tenía un pañuelo amarrado, para yo no soltarlo de espíritu mío, yo llegaba a los prillamas amarrados, y yo recuerdo que cuando vi eso, y solté el pañuelo, recuerdo que allí me subió un espíritu, llamado Gumbataguí, el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, y recuerdo que cuando me sube aquel demonio, hermano, me cuentan mi plaza, me cuenta la difunta esposa que yo tenía, porque no es la misma que tengo, la que tengo también ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida, me la dio Dios, aquella se la llevó el Señor también cristiana, y yo recuerdo que cuando solté el pañuelo, me cuentan ellos, que allí me subió aquel demonio y llamaba Gumbataguí, ondea esta nina, y allí empezó a hacer dinero por la boca, y empezó a omitar dinero por la boca, y empezó a darle dinero a los tambullés, a los que tocaban, el difunto Yelifé, a Seusá, que anda por ahí, no sé si tú conoces a Seusá, uno que anda por ahí, Seusá también me tocaba fiesta a mí, Seusá yo recuerdo que tocó ese año, bueno, creo que Machuca también estaba ahí ese año, y yo recuerdo que allí, hermano, cuando ese espíritu empezó a dar dinero, pues me cuenta la suegra que yo tenía, que era mi plaza, me cuenta ella, de que va a estar aquí en cabeza, mi señor lo reprenda, va y se acerca al cliente de Ataní, y le dice, mira, tú no has visto nada aquí, coge para allá, para donde mi caballo, que aquí tú no has visto nada, tú tienes tres hermanos presos, y te mataron tu esposo, y la mujer empezó a llorar, pues ese espíritu dio un palé, dio un palé, y la mujer se sacó muchísimo dinero también, pues cuando yo estoy en mi casa, al otro día me subió Tillán, el señor lo reprenda el nombre de Jesús, porque ya no puede, ahora es Cristo, y cuando llega este espíritu, dice que no me dejen ir a la fiesta, porque me tenían, el buscán me lo tenían preparado, y yo sé que aquí hay gente, que sabe lo que estoy hablando, y saben que es lo que estoy hablando, de un buscán, que es lo que es un buscán, que después, pues ampliaremos en eso, hay muchos temas de que hablar, y yo sé que esto es para largo, y yo recuerdo que, allí hermano, me tenían el buscán preparado, pero yo como quiera fui, porque yo privaba, dije que yo se era de Aguña Petró, aquí en la ciudad, y yo como quiera fui a la fiesta, empezaba el petró, donde había que matar, aquel hombre traió del alcajé, aquel hombre traió de Haití, vuelto un animal, donde a Tanina, y yo estoy hablando con gente, hoy, con gente aquí en esta entrevista, gente que van a ver esta entrevista, gente que van así, empatados por esta entrevista, gente que creen que la brujería es un relajo, y la brujería está más para allá de una vela, gente que van a un prillo, y se comen, quizás se comen el chivo, y no saben quién se están comiendo, yo hacía fiesta, y cuando yo hacía una fiesta, yo tenía que ir a Haití, primeramente tenía que ir a la Virgen de Altagracia, y después de ahí, coger permiso, para ir a Haití, y luego comprar la gente, en el Alcajé en Haití, y luego volvía a comprar los vueltos animales aquí, y entonces lo daba en una fiesta, y la gente se lo comía, porque a veces la gente come algo en una fiesta, y no sabe a quién se están comiendo, y tú crees que un chivo, y tú no sabes a quién es que tú te estás comiendo, porque la brujería está más para allá de una vela, la brujería está más para allá de una campana, la brujería está más para allá de un pañuelo, la brujería está más para allá de una sable en la puerta, la brujería está más para allá de un arroz con leche, dándoselo a los niños del barrio, está más para allá, la brujería es real, Satanás es real, pero Dios también es real, lo que pasa es que siempre te ha dicho que Satanás tiene límite, y mi Dios no tiene límite, y yo recuerdo, Jonathan, ese día, yo recuerdo que llega a la fiesta, y mandan a Bocuna con Goza de Haití, estaba montada con dos giles en la boca, como los bailes que hacen ahora, sí, como los bailes, sí, que es su imitación de Gran Boa, porque Gran Boa es que usa giles en la boca, Leo, Leo, ¿usted me entiende? sí, y yo recuerdo que, en el nombre de Jesús, y yo recuerdo que cuando llego, hermano, que llegamos, y estamos ahí ya, ya yo estoy ahí, yo siempre andaba con una cartera full, Jonathan, y loco todo el tiempo, yo andaba loco, yo andaba endemoniado, yo andaba endrogado, yo andaba como quiera, porque yo mataba a tanta gente, que yo no podía beber agua, en un vaso de vidrio, yo no podía beber agua, de toda la gente que yo maté con brujería, pero Cristo me libertó, y Cristo me perdonó, Cristo me hizo libre, y yo recuerdo, mi hermanito, que cuando llego a la fiesta, llego al meneo, me quieren hacer una maldad, mandaba una con goza, y en eso, pues me agarró, Tillán de verdad, y se metió en la candela, y partió los clavos que tenían, en una tabla, porque cuando, cuando a mí me subía el petró, siempre me metía en la candela, para que me apoyara los pies, con unos clavos preparados, se partía en donde está Nina, oígame bien, y tuvieron que repetir aquella fiesta, porque yo le dañé la fiesta, lo que yo tenía, le dañó la fiesta, le dañó la fiesta a ellos, pero entonces, ahí es que viene lo fuerte, ¿por qué viene lo fuerte? porque entonces, ya cuando yo me voy a esa fiesta, ya todo, yo recuerdo que, yo ni me acordaba de eso, ni sabía que la mujer, se había sacado uno cuarto, la cliente de él, ni sabía que él le había hablado, de que fuera allá, de que ahí no le habían resolvido, oye que traicionero el diablo, pero hasta Nina haciéndole fiesta, es el mismo demonio, y ese demonio, en cabeza mía le dijo a esa gente, cojan para allá, tú tienes tres hermanos presos, y tienes tu esposo muerto, el mismo diablo te hizo, el mismo, sí, porque Satanás es traicionero, y si no, pregúntale, a la gente en Haití, ¿dónde estaba Santa Marta, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Gran Boa, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Segay, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Candelo, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Lomarazá, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Barraco, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba Confegay, cuando se metió el terremoto? ¿dónde estaba el varón Mayí, cuando se metió el terremoto? ¿por qué? porque los primeros que huyen, a la presencia de Dios, son los demonios, ¿por qué no subían y dijeron, a los caballos de él, salgan que viene un terremoto? porque cuando Dios va a actuar, los primeros que corren son ellos, porque el diablo es un traidor, eso pasó en la tanina, el mismo Bataguí, y el Montafegay, y el mismo Bataguí, en cabeza mía, porque ya la cabeza, ¿dónde? La cabeza de Cristo, le dijo, cojan para allá, que aquí nos resuelven, y yo recuerdo, Jonathan, que yo duraba, a veces tres días, trabajando brujería, y cuando los demonios me soltaban, me ponían suero, porque yo le trabajaba a gente, de allá afuera, que cuando allá era de noche, aquí era de día, y cuando aquí era de noche, allá era de día, y a veces duraba tres días, yo tenía una enfermera, que ahí me ponía los sueros, que si está viva, todavía, pues te hago un llamado, de que busques a Cristo, es verdad que los demonios, te roban varios CC de sangre, cuando suben, pero claro, es tu sangre, porque tu sangre, tu sangre es el motor, o sea, es como un motor, que usa gasolina, lo que mueve el cuerpo, es tuyo la sangre, y un espíritu, no puede subir el espíritu, porque es que él no puede, un espíritu no puede hacer nada, si no es manifestado en una carne, para poder moverse, para poder actuar, para poder hacer cualquier tipo de evento, y es tu sangre, que el diablo utiliza, claro, esos demonios, te beben la sangre, y yo recuerdo hermano, que van y me ponen un suero, pero yo no me acordaba, de esa fiesta tanina, yo tenía tres días, trabajando brujería, lo que te voy a decir, es muy fuerte, pero va a abrir, tus oídos espirituales hoy, y yo recuerdo, mi amado hermano Jonathan, que yo con un suero puesto, tres días de trabajar, llegó esa mujer, yo tenía un calfú, frente a la zona franca ahí, yo tenía un altar, yo trabajaba ahí, frente a la zona franca ahí, ahí, en los multi ahí, al lado del parquecito, ese apartamento que está ahí, en la segunda planta, ahí trabajaba yo brujería, ahí está mi suegra todavía, escúchame bien, y yo recuerdo, que yo tenía en el calfú, en la cruz del camino, yo tenía tres zombies, que había comprado, tenía tres en un espejo, que cuando la gente llegaba allá, yo cogía y le ponía la figura tuya, un ejemplo, tú vas a matar una gente, yo te ponía la cara a esa gente, pero no eran la gente, eran los mismos zombies, que hacían ese efecto, para que la gente pensara, óyame bien, porque la brujería es un truco organizado, después que tú la prendes, después que tú la prendes, yo trabajaba con ciertas zombies, y yo me recuerdo, demonio comprado, no, esos son zombies, zombies, esos son zombies, son espíritu ambulante, son armas de personas transformadas, exactamente, 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 ¿qué sucede? yo recuerdo que ese día, yo con suero puesto, casi desmayándome, con tres días de trabajo, allí los espíritus me hablaron, párate, que ahí viene esta mujer, esta mujer, se llama Miledi, y si esta mujer está viva todavía, si esta mujer está viva todavía, no voy a dar tu apellido, para no causar, pero si está viva todavía, te suelto a que busques a Cristo, y yo recuerdo, que esta mujer llega, y de que entra, ya los espíritus me dijeron, quién viene, porque ahí sale un perro, todos los días, a dos al día, en el calfun, que yo tenía preparado aquí, para decirme, con cuánta gente yo iba a trabajar, y yo recuerdo, que cuando ella entra, yo le digo, entra Miledi, y la mujer abrió los ojos, yo que, aquí en tu minita, no, yo vine a ver el viejo, yo vine a ver hasta aquí, si yo lo reprenda, en el nombre de Jesús, y yo le dije, no, hoy yo estoy a Vita Clara, yo tenía un lado muerto, porque Tillán me enseñó, a trabajar en Vita Clara, y cuando Tillán, yo no lo quería entero, me tumbaba un lado, y trabajaba, trabajaba a Vita Clara, eso es lo que se llama, enfocado en la brujería, y yo recuerdo hermano, que cuando, estoy allí, le presento en el espejo, los muertos, se me presentan en el espejo, y le digo, mira, número uno, yo trabajo, con Lucifer, yo trabajo con el diablo, ya no, señor reprenda a Satanás, yo soy de Cristo, la gloria es tuya papá, y yo recuerdo, que la mujer me dijo, no importa, porque la mujer, estaba llena de odio, la mujer, le habían matado a su marido, la mujer tenía, tres hermanos presos, y cuando, le digo, está dispuesta, me dice que sí, cuando doy el punto, en el espejo, que los tres zombies del espejo, empiezan a presentar, que ella vio eso, lo mismo, que habían vendido, a su esposo, para que lo maten, y tenían sus hermanos presos, eran primos hermanos, de ella toditos, si, porque la droga, no tiene amigos, y la mujer, cuando vio eso, me dijo, a lo que tú, váyase, yo recuerdo, que en aquel tiempo, le quité medio millón de pesos, a aquella mujer, para los materiales, para los materiales, en aquel tiempo, y tú, y tú, el brujo de San Pedro, que escucha, que escucha esta entrevista, sabe quién era de algo en fría, y sabe que yo era caro, pero, Cristo me libertó, Cristo rompió la cadena, que me ataban el pecado, y por su sangre, y su misericordia, estoy aquí, y yo recuerdo, hermano, que, la mujer me dijo, está bien, nosotros vamos, vamos a trabajar, yo fui, compré, en el Alcaje, fui, compré, lo muerto, que tenía que comprar, para traerlo aquí, y llevarlo a la mata, yo tenía una mata, que quisiera, y esa mata, en la próxima entrevista, por ahí, por Ramón Santana, en la ceiba de Ramón Santana, que vayamos ahí, y demos una entrevista, en esa mata, porque veo gente también, hablando de mata, y no dan los significados, de la mata de ceiba, ni los que no dan la ceiba, y yo recuerdo, hermano, que cuando yo preparo, mi sábana blanca, y yo preparo todo, ya todo está listo, y hago mi oración, cuando esa mujer, vio que ese tipo bajó, de esa mata, la tipa se me iba a mandar corriendo, mi lady, y yo la agarré, por la mano, y le dije, no te vayas, porque yo no me voy a quedar, solo aquí, no, yo no me voy a morir por ti, yo no me voy a quedar por ti, porque si usted va, me quedo yo, y la agarro, la mujer, se demayó, la mujer, ya tú sabes que pasó con ella, se hizo arriba, ya usted se imagina, lo que pasó con la mujer, si de verdad, fue de verdad esto, hey, encima, se me demayó, cuando esa mujer, volvió en sí de nuevo, que quiso volver en sí, volvió y se cayó, cuando esa mujer vio que, los animales que estaban ahí, que yo había comprado, no eran animales, y ella vio que esa mata, empezó a tragarse todo eso, la mujer volvió y cayó, oígame bien, en eso, hermano, le voy a contar esto, por eso te dije, te dije a ti, que es difícil, cuando tú cuentas un testimonio real, que la gente pueda asimilar, porque el que no ha vivido, lo que tú ha vivido, no puede asimilar, lo que no conoce, y yo recuerdo, hermano, que llegaron dos espíritus, escucha esto, Jonathan, dos espíritus llegaron, literalmente, a la mata de ceiba, había uno flaco, y había uno fuerte, escúcheme bien, yo creo que los pastores, escuchan esto bien también, lo que les voy a decir hoy, había uno fuerte, y uno delgado, yo estoy hablando de mi llamado, como vengo a los pies del señor, es por ahí que voy, y yo recuerdo, que el flaco le dice al fuerte, wow, tú si estás fuerte y bonito, y el fuerte le dice, y tú si estás demacrado, y dice el flaco, y me van a condenar ahora, sí, porque hay espíritus, que lo condenan, sí, hay espíritus, que si no hacen tu trabajo, lo condenan, ¿por qué? o, porque la brujería, o sea, el mundo de la tiniebla, es un reino ordenado, y hay espíritus, que lo mandan a una misión, y si no cumplen la misión, pues ellos lo quitan, y lo torturan, porque no cumplieron la misión, ellos no la cumplieron, y yo recuerdo, que ese flaco le dice, y me van a condenar, me van a encerrar, y le dice, él cuéntame tu historia, y le dice el flaco, no, no, cuéntame tu historia primero, y le dice el fuerte, pero yo soy el que estoy fuerte, cuéntame la tuya, esto es de verdad, escúchame bien, para que usted abra sus ojos espirituales, y voy a hablar de esto hoy, porque yo veo, hay gente que están en el evangelio, y creen como que el evangelio es un relajo, y como que el diablo es un relajo, y déjame decirte, que el mundo de la tiniebla es tan real, como que tú respiras, y yo recuerdo, que le dice él, mira lo que pasó conmigo, yo estaba en una iglesia, que la mandan a destruirla, y en la iglesia que yo llegué, a toda hora, había una gente orando en el altar, y por eso estoy flaco, entonces el fuerte dice, wow, y yo no, yo estoy fuerte, porque yo iba a una iglesia, donde nunca había gente orando, donde el pastor siempre estaba durmiendo en el altar, donde los hermanos hacían lo que quisieran, y por eso yo estoy aquí, por eso me van a ascender, porque enfermé al pastor de aquel lugar, y el pastor siempre tenía sueño en el altar, a los demonios le dan rango, con el mundo espiritual, claro, por eso te dije a ti, que el 27 de febrero, fue que me preparó 18, que se celebra la constitución satánica, en el mundo espiritual, el libro me decía eso, ¿cómo creación satánica? si, en el libro me decía a sí mismo, ¿no se celebra nuestra independencia? no, estamos hablando de lo espiritual, lo espiritual hay otra fiesta, en lo espiritual hay otra fiesta, el libro me lo decía, yo te lo expliqué, en la otra yo creo, y yo te hablaba, cuando la gente celebra ese día, está celebrando otra cosa, en oculto, mi hermano, ¿y por qué tú crees que se llama carnaval? ¿y por qué tú crees que son caretas nuevas? porque la careta nueva, representan los demonios de la nueva temporada, nunca las caretas son las mismas, Dios mío, porque son los demonios de la nueva temporada, que es lo mismo que te estoy explicando en esta mata, lo que pasa, que hay un demonio que lo condenaron, y hay unos que lo ascendieron, ¿entiendes? eso pasó en esa mata, pero, cuando estoy en esa mata, que estoy en ese árbol, yo recuerdo que, aquel tipo empezó a hablar conmigo, y este tipo me decía, en tres días, te voy a avisar, en tres días, te voy a avisar, para que vaya a un cementerio virgen, y busque una pareja de mellizos, que van a enterrar allí, ¿cuánto salgo con un cementerio virgen? ¿tú salgo con un cementerio virgen? es donde nadie han enterrado a nadie nunca, donde no hay un muerto enterrado, y me dijo, y tú vas a ir, lo vas a descuartizar, y yo te voy a decir, que tú vas a ir en sueño, te voy a dar la dirección del cementerio, y todo, y yo recuerdo hermano, que cuando voy a mi casa, yo fui ahí en los multis, ahí, y yo recuerdo que, cuando voy a la casa, recuerdo que, esa noche, cuando voy a dormir, no pude dormir esa noche, esa noche, entró una brisa fría, y me apagó toda la lámpara, y una voz, que se repetía, por dentro de mí, una voz que yo la oía adentro, y me decía, Darwin, arrepiéntete, 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 y yo cuando me paraba en la cama, perdía la fuerza de las rodillas, y me caía de rodillas, hermano, escúchame bien, con aquella voz, y aquel frío, tan fuerte que me daba, calla de rodillas, y yo recuerdo hermano, que yo agarré un machete colorado, de allá, del altar que tenían los multis, ahí, empecé a dar planazos, a mi esposa le dio un planazo, la difunta, y no se despertó aquella noche, y yo decía, voy a matar a Andy, yo sé que Andy iba a ver esta entrevista, yo decía, voy a matar a Andy, el brujo de Esperanza, porque yo pensaba que era Andy, ¿por qué? porque el brujo, tiene algo, y hay un brujo aquí trabajando, y hay otro allí trabajando, este me mandó un muerto malogrado, y mañana yo le mando un muerto cansado, porque la brujería, la brujería se vive así, y usted sabe que es así que se vive, la brujería, claro, los brujos no son amigos, y los brujos dicen, compadrito, pero en una fiesta, el trabajo no son amigos de nadie, no, si hay un brujo aquí, y tú eres brujo allí, pues yo te voy a mandar un muerto mañana, un muerto asidoso, un muerto malogrado, y tú mañana me vas a mandar otro, porque la brujería se vive así, ¿entiendes hermano? y yo recuerdo, siempre aquello, y es que, en medio de que yo de tantos planazos anoche, esa voz, cada vez que me decía arrepiéntete, yo me caía, de rodillas, y yo recuerdo que, en la mañana, mi esposa despierta, la difunta, y despiertan todos, pero yo no dormío, y yo recuerdo que le digo, a Selin, mire, yo quiero que usted me mande a buscar, a Cupa, y a Chillo, si está viendo esta entrevista, eran dos gente que yo tenía, para amarrar a ese demonio, porque cuando ese espíritu me subía, ese espíritu de un anfil, que me ponía los dientes de bronce, el que yo te dije que apareció en la tienda, a mí me amarraban con cadenas, porque era muy fuerte, en una silla de guano, trabajaba con un tanquecito, lleno de vidrio, con los pies metidos, y yo recuerdo que aquel día, ella me dice, nada más te digo que no, que este demonio no tumbe el apartamento, me dice ella, y yo le dije, sí, porque hoy voy a matar a Andy, voy a matar a Andy, porque yo pensaba que era Andy, y era Cristo que me estaba hablando, Jonathan, yo pensaba que era Andy, que me mandaba un muerto, y era Cristo que me estaba hablando, y yo recuerdo que ese día, llegan muchos clientes, y yo recuerdo que ese día, salí con el cuaderno, y salí empolvado, lleno de polvo, recuerdo que fui a dar los puntos, a la puerta, donde yo tenía Gran Solé, allí, donde yo tenía, allí en Santa Clara, y yo recuerdo que cuando voy a dar los puntos, con el jarro, los tres puntos que se dan, recuerdo que oí una voz, otra vez dentro de mí, y me dijo, Darwin, te dije que te arrepientas, se me cayó el jarro del servicio, y empecé a temblar, y todavía pensaba que era Andy, era Dios, y se me cayó, el jarro del servicio, cuando se me cayó el jarro del servicio, hermano, entro para el tal, y prendí la bocina todo, y soné la campana, y soné la campana, y soné la campana, Jonathan, y en eso, sonando la campana, volví, se metió la brisa, y me apagó muchísimas lámparas carísimas, que yo tenía ahí de brujería, y escuchó esa boca, me dijo, te dije que te arrepientas, por última vez, y yo me paré, empolvado, y le dije a los clientes, el diablo no quiere trabajar hoy, vengan el otro viernes, pero tú el que vino a pagar, venga, y tú el que quieras a la consulta, venga, porque tú eres el brujo ladrón, sí, 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 yo tengo que explicar esto, te va a causar un boom ahora mismo, van a ver gente que no le va a gustar esto, tú el brujo termina siendo un ladrón, ¿por qué? porque todavía el brujo pudieron resolver el trabajo, todavía el diablo pudieron resolver el trabajo, el diablo te pone a hacer el truco a la gente, el mismo diablo, para que vuelvan, sí, te está hablando uno que era un ladronazo, pero Cristo me rompió el título, me rompió el diploma, sí, me lo rompió Cristo, amén, siento a Dios, gloria a Dios, yo siento a Dios mi hermano, pues bien hermanito, para concluir con esto, y después, coger la pregunta que tú me hagas, yo recuerdo, que en medio de eso, cuando no puedo trabajar, cuando se me cae el jarro del servicio, de la mano, le digo a la difunta, y si yo me convierto a Cristo, ¿qué tú crees? el que no creía en Dios, el que le vivía haciendo brujería a la gente, sí, porque, a mí me ponían una campaña en esa cancha de ahí, y una vez yo bajé, tiré un polvazo, y caí muchísimo para el sol, y creían que era el Espíritu Santo, y fue un polvazo que yo tiré, pero un polvazo de tierra, no, un polvazo de un zombi, sí, de verdad, y cayé muchísimo para el suelo, y la gente pensaba que era el Espíritu Santo, ¿usted me entiende? ¿Cómo? También llegaron campañas, que yo tenía que irme y dejarle el altar a ellos, sí, porque no todo el mundo está ungido por Dios, ¿usted me entiende? Y yo recuerdo, Jonathan, que le digo yo a ella, mira yo, y si yo me convierto, ¿qué tú crees? Me dice ella, guau, yo estoy orando por ti, ella estaba orando por mí, si yo no me cuenta, porque yo era cristiana cuando niña, y me decía Darwin, yo te tengo miedo, porque yo sé que un día un demonio de eso te va a matar, yo te tengo miedo, me decía ella, y ese día, yo recuerdo que, estábamos sentados, y ella me dice, quiero ir para el salón, y fuimos a Placer Bonito, y vamos a poner una prima mía, y cuando estábamos a Placer Bonito, en el barrio Placer Bonito, allí pasa un muchacho y me gocea, ¡brujo! Hay un prillón de Ramón Tambú en Barrio Blanco, y cuando me dice que hay un prillón de Ramón Tambú en Barrio Blanco, le digo yo a ella, yo ir para el prillé, pero yo era un poco medio jodón, en cuanto a la mujer y eso, en aquel tiempo, pues ya Cristo me libertó, y ella era muy celosa, me dice, no, yo voy contigo a Babondé, y vengo para atrás, no beba, me dijo, pues es que yo llego, al yo ser, un alto rango en la brujería, me levantan banderas llegando, me cantan un ocha llegando, y recuerdo que aquel espíritu, llamó a algún fegay, el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús me recibe, y yo me leí, y yo le digo, si un papá, a ver si el diablo ha parido gente, mi papá se llama Cristo, no eres tú fegay, es Cristo mi papá, la gloria es tuya, es eterno Dios, siento a Dios, en esta tarde, siento que hay gente, que se está remeniendo ahora mismo, siento que hay gente, que está recibiendo poder ahora mismo, en estos momentos, está recibiendo un conocimiento pleno, en esta tarde, y yo recuerdo que cuando, fegay me manda un whisky, me lo da, me da el whisky, y cuando me da el whisky, que me doy el primer trago, ya me calentó el pico, por ahí empezó todo, cuando la mujer llegó, me cayó con una morena, sentada, y me dio un botellazo, creo que tengo la marca por aquí, y creo que por aquí, ¿es de este lado o de este lado? No, mira la ahí, fue un botellazo, me dio la difunta, en aquel tiempo por eso, recuerdo que en eso, vamos a la casa, pero no me doy cuenta, cuando llego a la casa, se me montó Tillán, Tillán se llevó 300 mil pesos del altar, y se llevó un macuto lleno de whisky, y cogió para arriba de nuevo, cuando yo vine a despertencir, yo estaba en la fiesta de nuevo, en Ramón Tambú, allá abajo, en Barrio Blanco, y recuerdo que estando en Barrio Blanco, hermano, oye esa voz que me decía dentro de mí, arrepiéntete, y yo empecé a meter droga ese día, yo estaba como un loco ese día, porque pensaba que me estaba volviendo loco, y era Cristo que me estaba llamando, a las 6 de la mañana, salí donde Ramón Tambú, y hay motoconcho, hermano, por ahí, por ahí, por el Barrio Blanco, gente que me vieron en aquel tiempo, que me tiré del río Guamo, porque yo quería matarme, y recuerdo que cuando me tiré del río Guamo, me sacaban para la orilla, yo pensaba que eran los espíritus que yo montaba del agua, que me sacaban para la orilla, y yo entiendo que era Dios, me tiré 7 veces el río Guamo, cuando decidí ya irme ya, recuerdo que venía una guagua, llena de turistas, bajando el puente, y digo, esta es la que me va a matar, y cuando me voy a meter para la guagua, el pie se me quedó así mismo, miren mi hermano, me paró con respiración y todo, y hasta que la guagua no cruzó, yo no pude movilizarme, y oye, yo pensaba que eran los petroces, porque el diablo es tan mentiroso, que después lo mismo ser, lo mismo que no han de decir que fue en ellos, escúchame bien, y hoy entiendo que fue Dios, recuerdo que llegué a la iglesia del Pastor Sánchez, de aquí mismo, cerca del Banco Reserva, del Pastor Sánchez, donde Morena, mi mamá se congregaba ahí, yo recuerdo, y yo recuerdo que cuando llegué ahí, no pude entrar, hay un matutino, y los demonios empezaron a maltratarme, a darme un día, hasta las 6 de la tarde, no pude entrar a esa iglesia, no pude entrar, cuando llego Jonathan, frente al Jumbo, yo sé que ahí, hasta y reprendo al diablo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo sé que se está moviendo algo, en esta tarde, Espíritu Santo, sopla los cuatro vientos, es que el nombre poderoso de Jesús, y yo recuerdo Jonathan, que me metí en una casa, frente al Jumbo, por los lados del Jumbo, por ahí, y recuerdo que yo saqué, el teléfono me había dañado, me tiré en el puente, el dinero estaba mojado, recuerdo que, le mandé a comprar droga, a esas mujeres de ahí, Stephanie, si tú ves esta entrevista, Cristo te ama, Cristo quiere libertad de tu vida, y yo recuerdo que me senté, en una silla de guano, miren, chiquita, era como de un muchachito, y me senté ahí, y le dije, mira, cierra el candado, y si me sube un demonio aquí, no me dejen salir, y ahí mi hermano, escuché esa voz, de nuevo dentro de mí, pero esta voz vino tan dulce, tan dulce, tan dulce ahora dentro de mí, que cuando estoy sentado, me dice, Darwin Frías Capellán, me dice, Darwin Frías Capellán, soy yo Jesús que te llamo, cuando me dijo que era Jesús que me llamaba, me dijo, soy yo Jesús que te llamo, Jesús de Nazaret, y te llamo para multitudes, cuando él me dijo así, hermano, yo me paré en la silla llorando, y llamé a un tío mío, que si está viendo esta entrevista, mi tío, yo estoy dando esta entrevista, y recordando aquel día, yo recuerdo aquel día, yo llamé a mi tío, mandé a llamar a mi tío, porque yo tengo algo, que los números de teléfonos me quedan aquí, y mi tío se apareció en cinco minutos, contento, y me llevaron a la fuente inagotable, en el barrio Asín, recuerdo que la iglesia, nadie quería atenderme, todo el mundo se fue, tenía miedo, fue el pastor Roque que se quedó conmigo, pero miedo de qué, no mi hermano, que era que yo tenía una cosa, que caminaba hasta por la pared, sí, era algo real, algo de verdad, y hoy en día, estamos sirviendo, a un Cristo vivo, y a un Cristo de poder, y yo sé, que también como yo vine, a los caminos de Jesús, también, cuando tú escuches esta entrevista, va a ser estremecido, como gente que me está llamando, porque hay gente que me ha estado llamando, todos estos días, que la entrevista le ha hecho efecto, hay gente que han entregado, altares ya han entregado, me han dicho, varón, quemé el altar, me han tirado en esta semana, y sé que me están viendo, en esta tarde, ahora yo voy a contestar, toda la pregunta que tú, me quieras hacer, pero quería traerle la audiencia, ya que me tienen, con tanto mensaje, preguntándome de cómo llega a Cristo, quería salir de esta responsabilidad, la hora en fría, recibió liberación, una vez entró con su vida a Cristo, el pastor Rocky Nelson, duró varios días conmigo en ayuno, porque mi liberación fue bajo ayuno, y una vez que hicieron, creo que hicieron, tú te acuerdas, la vez de los famosos encuentros, que había un encuentro, una vez me llevaron a un encuentro, también, mi pastor, mi primer pastor, que en paz de cáncer, que era Límpio de los Santos, y Mayra Nova, y allí, se me manifestó un demonio, después de tener mucho tiempo, ser cristiano, y me metí una cadena, por la boca, una cadena de oro, que se me había perdido, hace mucho en el altar, y yo pensaba, que los espíritus, lo habían botado, algo había pasado, y era que la tenía en el estómago, ¿cuántos, resguardos tú llegaste a tomar? 43 resguardos africanos, ¿y esos resguardos salieron? Oh, cuando yo me convertí a Cristo, en el primer llamado, cuando estaba en la iglesia aquí, del barrio Jacín, fue un evangelista, llamado Freddy Sosa, porque no podían conmigo nadie, y mandaban a buscarse a evangelista, nadie podía, nadie, ellos amanecían conmigo, yo llegué a las 6 de la mañana, y todavía el otro día, estaban cogiendo lucha, ¿sí? Y todo el mundo se fue, nada más dejan a Rocky Nelson, entonces Rocky Nelson llamó, Rocky Nelson con mi papá, en la frente, y de ahí llamaron a Freddy, y cuando el demonio ya me manifiesta de nuevo, y ahí yo tenía mi mente ya, pero no podía controlar mi cuerpo, algo terrible, Freddy dijo, déjenlo, y cuando señaló, dijo, en el nombre de Jesús, demonio que hay por tierra, mi papá Freddy, donde quiera que te encuentre, ahí, caí de rodillas, y ahí vomité un sempie vivo por la boca, aquello te lo puede testificar, Rocky te lo puede testificar, por la boca, un sempie vivo, vomité aguja, vomité hilo, vomité los resguardos, que tenía bebido, no importa el resguardos, que tú tengas bebido, no importa que te haya tragado, el mismo infierno, Cristo lo saca para afuera, Cristo liberta, Cristo cambia, restaura, y da vida externa, y no hay que pagarle consulta, hay gente que va a cuestionar, lo que tú estás diciendo, porque no es lógico, que una persona, vomité un sempie, este sempie es como entró, estas agujas como entraron, y como se quedaron en el estómago, si lo que entra por la boca, sale por atrás, por la chimenea, mira que pasa, esto no lo van a entender, mucha gente, pero mucha gente, que están dentro, de la religión petróide, de la religión vudú, y del hongán, saben de lo que yo estoy hablando, como entró tú aquí, yo no sé, porque si yo te digo, que sé cómo entró a mi estómago, no te estoy hablando, cierto, no sé cómo entró, pero tú sabes que tragaste, los reguardos que tenía, porque a mí me prepararon, a mí me prepararon, los reguardos a mí me caminaban por dentro, cuando yo estaba en un lugar, y me iba a pasar algo, los reguardos me caminaban por dentro, porque esa es la preparación, que te cuida de los otros brujos también, el punto que te dan, porque a mí me dieron varios puntos, estamos aquí para responderte, esta audiencia, estos reguardos, la gente habla de los reguardos, pero no sabe el pato que está haciendo, porque un demonio es lo que se está tragando, claro, entonces este sempie, tú me dijiste que no sabes cómo entró, cuando lo vomitaste, quiso correr, le quiso escapar del predicador, y qué hicieron con ese sempie, no, porque yo vomité el sempie, el sempie salió, ellos no lo llegaron a matar, no me recuerdo, porque si te digo que recuerdo, que lo mataron, no recuerdo bien, pero ellos saben que vomité un sempie, y ellos están ahí, Freddy está ahí, Freddy está en Higüeyo ahora mismo, y Roquinellson del Consuelo, que le dio una campaña el otro día, que él va a ver esta entrevista, porque él la ve toda, a Darwin Frías, no lo llegaron a mandar a misiones, a destruir iglesias, o pastores, o evangelistas, en campaña, me mandaron a matar varios pastores, mira, a mí me dieron un punto, la virgen, de alta gracia, cuando yo la vi en Haití, una mujer con un solo seno en el pecho, allí le llamaban mayor, yo le tenía que decir, gran mame, solo seno en el pecho, simbolizaban tres senos, un solo seno en el pecho, y ella me dio un punto, donde yo tenía que enfriar iglesias, y enfriar congregaciones, como también llegué a trabajarle brujería, a iglesias, también llegué a trabajarle brujería a iglesias, para que iglesias se llenaran, aún por la frontera, y recuerdo que en Bani cabía una iglesia, espera, me tengo que detenerme aquí, tenía que verlo profundo, hay pastores que buscan brujería, para llenar iglesias, hay pastores que buscan brujería, para llenar iglesias, claro, incluso mira, en el mismo Haití, en el mismo Haití, hay muchas iglesias, que respetan al diablo, si, hay iglesias que se preparan, y mencionan a Cristo, como que a Cristo, así mismo normal, pero están preparadas con brujería, yo preparo una vez una en Bani, eso es hace frontera con Haití, y yo preparo una iglesia en Bani, en aquel tiempo, para que llenara gente, como también iban pastores, iban a consultar al altar, pastores de otros pueblos, pastores de lejos, iban a consultar también, y tú lo pudieras recibir, no había una luz o algo, que impedía, es que esos patrones son de Dios, hermano, porque una gente, que vaya a buscar brujería, para llenar una iglesia, no es una persona, que tiene ningún tipo de luz, usted me entiende, son gente, que lo que andan buscando en finanzas, incluso mira, yo no quiero mencionar esto, porque yo no quiero mencionar gente, que me entiendo el nombre aquí, usted, ya por ética, porque me han llamado, te voy a hablar la verdad por aquí, por esta entrevista, me han llamado, una cuanta gente, me han llamado, conocido, y me han dicho, Dalvin, no mencioné mi nombre, tú sabes, me han llamado unos cuantos ya, de aquí mismo San Pedro, y de otros lugares, entonces ya yo por ética, no quisiera mencionar nombres, de ese tipo de personas, por eso te dije, que la brujería, está más para allá, de una vela, ahora, como la gente, se da cuenta, de que, Satanás, opera así, y que es real, el testimonio, vea los videos, donde quiera, que nosotros estamos yendo, hay algo que está sucediendo, y es que las señales, están ahí, yo estuve en Igüey, ahora el sábado, que voy a subir el video, a mi canal ahora, y Dios levantó una paralítica, porque Dios me dijo, los que no te crean, te van a creer por las señales, y una gente, que no camine con Dios, o sea, que Dios no camine con él, no hay señales, no se convierte tanto a Salma, en los lugares, como cuando nosotros estamos yendo, si tú no caminas con Dios, si él no camina contigo, amén, hay cosas, te digo algo, hay gente, que no van a entender, contenderte a ti, por el tipo de entrevista, que tú haces, hay gente, que te van a condenar, por el tipo de entrevista, que tú haces, porque esto le va a afectar a mucha gente, y recuérdate, que estos son dos partidos, está el partido de la salvación, que Dios, y está el del enemigo, así no van a haber brujos, que van a pagar, para que te hagan disparate, así no van a haber brujos, también, que van a pagar, para que gente critique, y se hagan hablar, en contra de lo que tú haces, para querer paralizarte, porque nadie está dando, un tipo de programa, abriéndole los ojos espirituales, a la gente, y hablándole, de los ocultos, de la tiniebla, trayéndoselo a la luz, nadie lo está haciendo, amén, mi hermano, estamos aquí, y oiganme bien, hay otra entrevista que viene, amén, yo hoy estoy por afuerita, hoy nosotros estamos por afuerita, yo quiero, que demos una entrevista, y la próxima entrevista, que nosotros debemos, ya que le corriste al cementerio, a las 12 de la noche, si voy a hablar claro aquí, esta hora estamos durmiendo, ah bueno, amén, yo quiero que vayamos, a la mata de ceiba, y vayemos a la mata de ceiba, para nosotros, darles explicaciones, a gente que le lleva comida, a satana, y no saben lo que están haciendo, para nosotros hablarles, con los hechos ahí, porque queremos, abrir tu entendimiento espiritual, y queremos, que tú también, seas parte de nuestra familia, en Cristo Jesús, David Frías, ahora que está en el evangelio, está predicando, lleva una vida normal, o tiene que vivir, en oración, búsqueda, para que el diablo, no se lo coma, mi vida no es normal, por eso que yo digo, que le puse a mi alma, trayendo a otro planeta, porque mi vida, no es normal, no mi vida no es normal, yo tengo que vivir, metido con Dios, yo tengo que vivir, yo oro de noche, por eso que usted siempre, me va a ver con ojeras, porque yo de noche, que oro, porque de noche, me la brega, acostarme en la cama, yo doy vuelta, y cuando no doy vuelta, es un lío, cuando no hay chalón, que se para el niño, corriendo, porque hasta en ello, aprendían a pelear guerra ya, mi vida no es normal, yo siempre veo demonios, ya el yo ver demonios, para mí es una naturaleza, para mí eso es algo normal, la tuve demonios hasta debajo de la sopa, sí, no, 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 pero para mí, pero para mí, es algo normal ya, porque yo aprendí a comprender algo, de que yo voy a dejar, de ser atacado por los espíritus, que yo trabajaba, el día que Cristo venga, por eso hay gente, que están oyendo esta audiencia, y yo quiero que entiendan algo, Satanás siempre se te va a levantar, tú no quieres que se te levante, no quieras ministerio, tú no quieres ataque, pues no predique, tú no quieres, que los demonios, o sea, tú quieres que los demonios, te dejen en paz, bueno, eso está fácil, pues entonces no haga lo de Dios, porque esta guerra, se te va a acabar, cuando Cristo venga, entonces si el cristiano, se adapta a esto, a entender de que, el Satanás te va a dejar de perseguir, cuando Cristo venga, tú vas a entender eso, eso es cuando Cristo venga, entonces ya para mí es normal, el yo ve un demonio es normal, el yo ve a Santa Marta es normal, pero reprenda todo, ese yo reprende en el nombre de Jesús, eso es algo que es normal para mí, en el sentido, de que como vengo de ese mundo, a mí los demonios no se me pueden disfrazar, porque yo los conozco de lejos, usted me entiende, pero soy una gente que soy libre, por la sangre de Cristo, con eso no te estoy diciendo, que hay gente que están viendo, demonios y son libres, hay gente que ven demonios, hasta la brisa, hay gente que todo lo de ellos es un demonio, tú me entiendes, yo en mi naturaleza te digo, que para mí es normal, el yo era un demonio, identificarlo, para que tú me entiendas, por el conocimiento que tengo, ¿qué consejo tú le darías a ese pueblo, que está ahí ahora mismo conectado? Bueno, yo le diría, a este pueblo que está conectado, hoy en día, le diría a ellos, que soltaran la hechicería, soltaran la brujería, y buscaran de Dios, porque al final, el que va donde un brujo, el que va donde un hechicero, y quiero que sepan algo, como me han llamado un par de gente, quiero que sepan algo, mis amados hermanos, aquellos caballos de misterio, aquellos que también todavía viven de la brujería, mi intención no ofenderlo a cada uno de ustedes, no, no, mi intención es restaurarlo, y que ustedes puedan cambiar igual que yo, ya que fuimos compañeros en aquel tiempo, ustedes vuelvan a la compañía, por esta vez en Cristo, mi intención no es dañarlo, mi intención es purificarlo, amén, porque ustedes ven que yo, quizás muchos lo van a hallar, que Darwin, después que comió tanto la brujería, hoy la está difamando, no, yo estoy difamando lo malo, no a usted, porque yo no soy enemigo de usted, es de lo que usted monta, y de lo que usted tiene, que yo soy enemigo, ahora, yo le exhorto, a las naciones, que está escuchando, y que está viendo este video, le exhorto, que suelte la hechicería, y busque a Dios, porque el brujo no sana, al final te mueres yendo donde los brujos, y al final los brujos, son los únicos que rían solos, ¿por qué? para ya concluir con esto, ¿por qué? porque tú vas donde un brujo, eso yo lo hacía, y tú iban de mí, y yo te sacaba dinero, te resolví el primer trabajo, pero ya en el segundo trabajo, en el tercer trabajo, yo mismo era que te ponía la otra cosa, yo rompí el trabajo, un día amanecía aburrido, los demonios me ponían aburrido, rompí el trabajo, para que tú volvieras de nuevo, con otro problema, y volvía con otro problema, hasta que llegaba un punto, que la gente te decía, yo no quiero nada, mástame, eso te quiere, porque hay gente que ya, de tanto tú robarle cuarto, te dice, ya mátame, ya lo que tú quieras, entonces ahí viene el brujo, eso lo hacía yo, y le pido perdón a Dios, y sé que Dios me perdonó, y le decía, a ver, mete la mano en el gemacuto, muchacho, saca lo que tú vayas cerca de ahí, y ahí sacaban una manilla, digo, ve, juegalo todo, este palet y este, y a los que venían, me sacaron dos millones de pesos, digo, yo no quiero ni un peso de eso, yo no quiero ni uno, no, pero es un regalo, no, no, yo no quiero ni uno, yo no quiero nada de eso, y ahí le ponían, hago una fiesta todos los años, entonces, en la falla de la fiesta, ahí viene el problema, que cuando ese cliente fallaba una fiesta, ni que sea, por un día, te mataban el hijo más chiquito, venir se moría el otro, y venir se moría el otro, eso es igual que tener un vacá, que cuando tú no le ventas un vacá, te va a comerlo en la casa, va a acabar con tus hijos, y después que acabe con tus hijos, entonces, te vas tú, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Qué número te contacta, para invitaciones de predicación? 829-36-7695, 829-36-7695, mis redes sociales, Dalwin Free Oficial, suscríbete, y dale like, y comenta también, para que también te goce con nosotros, y ya no cualquier tipo de pregunta que tú quieras, llámanos, los teléfonos están abiertos para los pastores, campaña, estamos llegando a los lugares, están salvando la salva por multitud, vea los videos ahí, los videos no mienten, Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima, y ojalá, te recuerde de mí en tu película, Dios te bendiga, y Dios te guarde. Gloria a Dios. Nada, suscríbete, activa la campanita, hermano, síganos en Instagram, es una plataforma que estamos promocionando, todo lo nuevo de esta película, se va a promocionar, se va a publicar ahí, así que Dios te bendiga, y salón, y será hasta la próxima,